Como un tsunami En mi mano voy a ver Y algo hoy puede suceder Y la eufobia dejará Un secreto al gritar Un secreto al recantar Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire Que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Me siento vivo Y no me tiembla el pulso Son mis latidos los que marcan el compás La tierra tiembla y estoy solo en este juego Si lo pierdo vuelvo a ganar Un cometa que alumbra todo el cielo En sus segundos que siempre recordarás Estoy seguro de que vuelvo en el intento Y eso es lo que nos hace brillar En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la eufobia dejará Un secreto al recantar Un secreto al recantar Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba a doblear Soy como el aire Que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Sí, ey! ¡Gracias!